En Benidorm llueve poco, pero cuando lo hace, lo hace con mucha fuerza y condicionando la actividad normal, cotidiana de la ciudad. Especialmente en nuestras vías públicas, en el corazón de Benidorm, en nuestra trama urbana. Como en esta curva, en la avenida Alfonso Puchá, desconocida como la curva del Number One. Por eso, después de la remodelación integral de la avenida del Dr. Osjorca, hemos invertido mucho dinero en solventar un problema que, aunque fuera recurrente, incomodaba mucho el normal funcionamiento de todos. Estas inversiones facilitan la vida de las personas. Así lo hemos hecho, como lo estamos haciendo en la Mella de Mar, en el Rincón de Lois, con una gran obra que tiene una inversión importantísima en el subsuelo para que albergue la red de pluviales que debe recoger todas las aguas de superficie del Rincón de Lois, en la zona alta. Como también lo estamos haciendo con la conexión de esta avenida, precisamente, con la avenida Mediterránea. Con un gran tanque antitormentas que nos permita recoger y parar el golpe de las primeras aguas, las más sucias, para que no ensucie nuestra playa. Hemos invertido muchos recursos en la ciudad, también y especialmente en obras que ya no se ven. La creación de infraestructuras es muy importante. Pero queremos aún más. Por eso ahora proponemos la canalización del barranco del Murtal, que complete la canalización de los barrancos de Rachadell y Vela Blanca, para que en los cuatro próximos años, Benidorm sea todavía mejor.